Él es Oscar Roger García Reategui, gerente municipal y jefe encargado de la Oficina General de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto. En estos últimos días, tras un arduo trabajo de investigación del equipo periodístico de Supercanal, empezó a través de su Facebook personal, Oscar García, a enviar mensajes amenazantes a uno de nuestros integrantes de trabajo. Mañana te busco para conversar personalmente, ahí veremos varios temas contigo. Solo quiero ser protagonista en tu redacción, cuídate amigo y Dios te bendiga. Cuídate y que Dios te bendiga en tu redacción de la novela peruana. Esto luego de difundir supuestos malos manejos en contrataciones con una empresa sanmartinense por una suma de 175 mil soles. Oscar Roger García Reategui, al parecer, no entiende la gravedad de sus actos amenazantes. Él estaría cometiendo un delito. Bueno, en principio, uno hay que cumplir el deber objetivo de cuidado. O sea, cualquier tipo de investigación debe de nacer de la buena fe. ¿Cómo uno se puede desarrollar la buena fe al inicio de una investigación? Existe la ley de transparencia de acceso a la información pública. Bajo unos requisitos uno se solicita a la entidad pública información, que debe ser pública, que debe conocer toda la población. Ahora, ¿qué pasa cuando la entidad pública más bien empieza a generar algún tipo de amenaza sobre estos investigadores? Eso es lo que está sucediendo para este caso en concreto. ¿Qué pasa? La amenaza tiene elementos. Primero tiene que generarse la conducta. La conducta significa que el agente debe infringir, debe darle la información de querer causar daño a la víctima. Segundo, la intención. Tercero, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Es la tranquilidad de una persona. Es su libertad. Ahora, ¿dónde se configura esto? En el artículo 151 del Código Penal. Se trata sobre la coacción y literalmente dice, el que mediante amenaza obliga a otro a hacer lo que la ley no manda, o le impide hacer lo que la ley no prohíbe. Ahora, si tenemos los elementos completos como la conducta, que es la intención de causar daño a otro, si tenemos la intención como tal, como elemento desarrollado, que es la voluntad de infundir miedo a la víctima y tenemos ya configurado lo que dice el tipo penal y además el bien jurídico protegido es nuestra libertad y nuestra tranquilidad, este señor le está cometiendo el delito de amenaza, en donde sí la amenaza es bastante directa porque le dice que va a ir a hacer justicia de propia mano en la puerta de su casa. Y no, no sólo se trataría de su presunta participación en estas contrataciones que violan la ley, sino que presuntamente sería parte también del hurto a la municipalidad de Balsapuerto, en donde desaparecieron todos los documentos originales de todo el 2023 hasta el 2024, robo que él mismo denunció poco después de haber ocupado el cargo de gerente municipal. Ante estas amenazas por parte de este funcionario, allegado y amigo cercano de Luis Peña, alcalde de Balsapuerto, nuestro compromiso por el periodismo de investigación continúa firme para descubrir así todos estos malos manejos dentro de las instituciones.